Hola, queridos alumnos, les habla la maestra Claudia Godoy, de tercer grado. En esta oportunidad, conoceremos el segundo tema de educación ambiental, problemas ambientales locales. Contaminación a diferentes escalas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede afectar de dos maneras, local o general, es decir, en una población específica o a nivel de todo nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, la liberación de humo o de gases a la atmósfera tiene doble efecto. Uno, contribuye con el calentamiento global y dos, contamina las ciudades, ocasionando esto problemas respiratorios en la población. También podemos decir que los gases que se utilizan en algunos aerosoles no tienen un efecto a nivel local específicamente. Sin embargo, contribuye a la disminución de la capa de ozono y esto es un problema que afecta a todo nuestro planeta Tierra. Ahora, conozcamos la contaminación en ambientes urbanos y rurales. Esta contaminación se debe a diferentes causas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Ambientes urbanos. La acumulación de desechos sólidos y el mal servicio para tratar la basura. La emisión de gases y de humo por parte de automóviles y fábricas, ocasionando problemas respiratorios. La producción de ruido debido al tráfico y las fábricas, lo cual trae como consecuencia contaminación sónica, daños en el oído y estrés. Por último, podemos mencionar el desecho de las aguas de origen doméstico, comercial e industrial, lo cual contamina el agua para beber. Ambientes rurales. Las descargas de agua de desecho en playas y ríos sin recibir previamente un proceso de purificación. El uso de fertilizantes en la agricultura, contaminando los suelos y las fuentes de agua. Por último, podemos decir las quemas en la vegetación, lo cual contamina el ambiente y genera una desertificación. No olviden que el buen estado del ambiente depende de la contribución de todos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.